No siempre existe una conciencia del origen de los materiales que utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Sabe usted, por ejemplo, que posiblemente su teléfono celular contiene oro? El metal precioso se usa muchas veces en forma de hilos finos para unir el silicio dentro de los chips. Lo interesante es que este material, junto con otros muy valorados, están siendo rescatados masivamente para ser reciclados en un evento por todos conocidos. Organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio del próximo año dijeron que han recolectado suficiente oro, plata y bronce para hacer las medallas de esta competición internacional. La campaña de recolección se realizó desde abril de 2017 hasta marzo de este año y se planean hacer 5.000 de estas distinciones que se entregarán a los atletas ganadores utilizando el reciclaje de dispositivos electrónicos y teléfonos móviles. El comité dijo que se necesitó recolectar 32 kilogramos de oro, 3.500 kilogramos de plata y 2.200 kilogramos de bronce para su creación. La producción de las medallas olímpicas ha comenzado y su diseño estará listo para el 24 de julio, exactamente un año antes de iniciar la justa deportiva. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, seguido de los Juegos Paralímpicos del 25 de agosto al 6 de septiembre. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinhua.